Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, les saluda Wilmer Benavides. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los principales titulares que han marcado este día. Nicaragua abandona la OEA, Rosario Murillo celebra y se desata en insultos contra el organismo. Presos políticos del penal de Huascual y Matagalpa inician huelga de hambre. Autoridades nicaragüenses prohíben entrada al país de líderes evangélicos. En el pulso abortamos la salida anticipada del régimen de Ortega de la OEA. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes, 25 de abril de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. La vicemandataria ilegítima Rosario Murillo se declaró orgullosa de la decisión del régimen de retirarse anticipadamente de la Organización de Estados Americanos. Murillo reiteró que no pueden formar parte de una organización a la que acusa de ser un instrumento de Estados Unidos. La vocera aceptó que siente ira al referirse al país norteamericano, pero según ella, se trata de una ira santa porque su régimen no se deja humillar. El domingo, la Cancillería nicaragüense anunció que retiraría las credenciales de sus representantes Iván Lara, Michael Campbell y Orlando Tardencilla y aprovechó para sitiar las oficinas del organismo en Managua. Nosotros no somos ni volveremos a ser esclavos de nadie, dejando claro que no estamos en ningún instrumento de dominación de los imperios o del imperio yanqui en particular, dejando claro que con fuerza de voluntad y compromiso patriótico nos declaramos, nos declaramos más allá de cualquier perversión colonialista. No somos colonia de nadie, por lo tanto, no podemos ser parte de un ministerio de colonia, una dependencia del Departamento de Estado yanqui. La salida del régimen de Nicaragua de la OEA ocurre un mes después que el ex embajador Arthur McFill denunciara públicamente los abusos de los Ortega Murillo. McFill tuiteó que la salida de la dictadura de la OEA es una victoria moral para el pueblo de Nicaragua y en especial para los más de 180 presos políticos y sus familiares, y añadió que hay esperanza para Nicaragua. Organizaciones de oposición manifestaron que Ortega opta por el aislamiento internacional ante el repudio del mundo. Escuchemos a Héctor Mayrena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La dictadura de los Ortega Murillo se sabe repudiada a nivel internacional y sabe que en el seno de la OEA ese repudio también es mayoritario. De tal manera que en su ruta suicida los Ortega Murillo optan con esta medida y otras por el aislamiento internacional. Pero se equivocan los Ortega Murillo porque ninguna de estas medidas les exime de sus responsabilidades a nivel internacional en materia de derechos humanos. Habrá justicia y los Ortega Murillo tendrán que responder por sus crímenes cuando en Nicaragua haya democracia. Autoridades migratorias prohibieron la entrada a Nicaragua a los pastores estadounidenses Tom y David Kess, sin ninguna justificación a pesar de que hace dos años fueron recibidos hasta por la policía del régimen. El jueves 21 de abril ambos arribaron al aeropuerto Augusto C. Sandino en Managua, pero en el lugar les hicieron varias preguntas. Tomaron sus pasaportes y los llevaron a una habitación privada, donde les prohibieron el uso del teléfono celular y tenían que pedir permiso hasta para ir al baño. Después de unas cinco horas, los regresaron en un vuelo con destino a Miami. La familia del exdiputado Pedro Joaquín Chamorro sigue demandando la libertad inmediata del preso político. Arrestado arbitrariamente en junio de 2021, Chamorro arribó a sus 70 años estando en prisión. Su hija Valentina denunció que temen por su vida debido a que su salud se ha deteriorado al permanecer injustamente detenido en la dirección de auxilio judicial, conocido como el nuevo chipote. La organización política Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, recordó el cumpleaños número 74 del fallecido excomandante sandinista Hugo Torres, que murió en condición de preso político de Ortega. El abogado preso político Manuel Urbina Lara y otros reos de conciencia del sistema penitenciario de Huesgual y Matagalpa, iniciaron este día una huelga de hambre indefinida. Medios nacionales informaron que mediante un audio filtrado, el abogado denunció tratos crueles e inhumanos en el penal, donde no tienen acceso a la cantidad necesaria de agua al día. Les han negado salida al patio y limitado la alimentación. Además denuncian el maltrato recibido por parte de un funcionario de Managua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El régimen Ortega Murillo anunció su retiro anticipado de la OEA y sitió las oficinas de ese organismo en Managua. El secretario general Luis Almagro calificó el hecho de una violación de las más elementales normas internacionales y responsabilizó a Ortega por las consecuencias de la toma de las oficinas, la que calificó de ocupación ilegítima. Almagro sostuvo que las oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Artículo 66 conversó en exclusiva con el jurista brasileño Paulo Abreu, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SIT. Mi opinión más general es que en términos bien prácticos, es una decisión que no impactará para nada en la lucha por la reconstrucción democrática del país. Ya hace tiempo la OEA perdió la oportunidad de incidir y contribuir para la reconstrucción democrática en Nicaragua. Y además en un año entrará en vigencia la denuncia a la carta y la salida oficial de Nicaragua del órgano. Entonces, que la lucha por democracia en Nicaragua ya viene sin la OEA y seguirá. A su vez, para las víctimas, la Comisión seguirá con su labor como un órgano autónomo independiente de la OEA y es lo que efectivamente sirve para construir un ambiente de justicia internacional y empujar hacia una transición democrática. Porque es la fuerza de las víctimas, de sus memorias y de sus reclamos y de las denuncias internacionales de las graves violaciones es que se empujará efectivamente el país a un estado de vergüenza para que una conciencia crítica pueda instalarse y activar mecanismos para una nueva movilización con capacidad de desde adentro acumular fuerzas suficientes para derrotar a la dictadura. De todas maneras, obviamente es una decisión que apenas profundiza el aislamiento internacional de Nicaragua y del gobierno. ¿Qué opinas acerca del discurso y el argumento violento de Nicaragua para justificar su salida anticipada de la OEA? No me sorprende el discurso y los argumentos violentos de Nicaragua para justificar este tema de la expulsión de los diplomáticos dentro del país. Entiendo que la salida, los efectos jurídicos solo se efectivarán en un año o por lo tiempo que todavía falta, cuando se completa dos años de la denuncia, pero es una retórica agresiva que hace parte del lenguaje de un gobierno autoritario. Desde siempre, cuando expulsó la Comisión Interamericana, expulsó el RIE, expulsó a la Oficina de la Autocomisaria de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, más recientemente expulsó la propia Cruz Roja. Entonces, no me sorprende. En este caso, ¿puede tomarse un gobierno la oficina de la OEA, como hizo Ortega, o se trata de instalaciones que gozan de inmunidad diplomática? En mi visión, el gobierno solo podría tomar las oficinas con justificación legal y debidamente amparada en la Constitución y en las leyes del país. A mí me parece que aquí eso no pasó y, mismo que fuera para dar una otra destinación a estas oficinas, solo podría pasar después que se cumpliera dos años de la denuncia de la Carta Democrática. Así que, hoy por hoy, se trata de una expropiación. El secretario general Luis Almagro responsabilizó a Ortega por las consecuencias de lo que calificó ocupación ilegítima. ¿Qué implica esto? ¿Qué podría hacer la OEA internacionalmente si el régimen ocupa su documentación y demás? Esta ocupación del inmueble puede implicar, obviamente, una condena internacional por la toma de propiedad de un organismo internacional. Yo creo que la comunidad internacional deberá rechazar esta actitud. Sería coherente de hacerlo, pero creo que la OEA misma puede ser muy poco o casi nada en respecto a este tema. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre el retiro anticipado de Nicaragua en la OEA y cómo califica la posición de la OEA ante el régimen. Escuchemos sus puntos de vista enviados a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Para mi punto de vista, el retiro que el mar tiene tiembla está comido y si en realidad el pueblo, por decir, el pueblo internacional, los países internacionales están dispuestos a apoyar al pueblo, o están dispuestos a apoyarnos. Siempre lo van a, siempre lo van a capturar, no sé, pues siempre lo van a, siempre lo van a, lo van a fregar, a fregar. A ver, lo que haga este viejo, siempre, siempre lo van a fregar, entonces, tanto yo que el viejo está, está comido. Como un cobarde que no quiere impuarentar las derrotas políticas nacional e internacionales. A través de los organismos de la OEA y de Naciones Unidas, como es tan cobarde que le teme que le condenen con comunicado, que no lo van a sacar del poder, que no le van a quitar un peso de los que se ha robado o disrupado, ni la OEA, ni la ONU. Sin embargo, él se está corriendo, es un cobarde. Pues la verdad, a mí no me sorprende absolutamente nada lo que haga la dictadura sandinista. No me sorprende nada. Y si se fueron, pues, de todas maneras, tarde que temprano, lo iban a expulsar a estos delincuentes usurpadores que se encuentran en el poder. A la OEA le ha importado muy poco el destino de los países con dictadura, ya que Nicaragua, Venezuela y Cuba siguen en las mismas condiciones inhumanas, violentando todos los derechos humanos. Los dictadores siguen haciendo lo que quieren, a su lujo y antojo. Todavía no hay nadie que frene tanta injusticia. Mientras tanto, el pueblo sigue esperando que nuestra Nicaragua sea libre y que vuelva la democracia. Los que pagan todo esto son los pobres presos. Yo diría que, en vez de huida, es una estampida que se está dando. La implosión está causando efecto. La dictadura prefiere huir que afrontar las consecuencias, pero siempre tendrá que afrontarlas. Con las leyes internacionales tendrá que afrontarlas y rendir cuentas. Y eso él quiere evitar rendir cuentas. Y eso no es posible. Yo pienso que nosotros, hoy más que nunca, es que debemos de estar lo más unidos posible, sin credos políticos, sin credos religiosos. Eso no significa que no se pueda creer, pero que no sea un tema como para que nosotros nos divida. Porque la lucha es la misma. Los objetivos son los mismos. Entonces, por ley, nosotros tenemos que tratar y buscar estrategias para nosotros fortalecer lo que es la democracia. Con este régimen déspota, criminal, asesino, diabólico, nefasto, inhumano y todos los demás calificativos, va a pasar exactamente igual como con Cuba y como con Venezuela. Dos dictaduras que también se retiraron de la OEA y parte sin OEA. Aquí no pasa nada. Hasta que el pueblo se bajen a estos mafiosos, porque eso es lo que son. Entonces, quizás, y solo entonces, podremos respirar libertad. Podremos respirar libertad en Nicaragua. Nuestro Señor Jesucristo está trabajando. Está trabajando porque solo Él tiene el poder, la gloria, la alabanza y la adoración. Ahora, ¿qué pierde Nicaragua al retirarse? La salida de Nicaragua de la OEA hace al pueblo perder y la gente perder la posibilidad de participar de un espacio que, a pesar de su momento difícil, es un espacio que un día fue creado para generar cooperación, oportunizar integración regional, y no se puede medir la potencialidad de la organización a la luz de la crisis que ella vive actualmente. De manera que pierde Nicaragua en el tiempo por no hacer más parte de estos foros que pueden generar algún tipo de cooperación o concertación regional para grandes temas que ultrapassan las fronteras de la región. Entiendo que el gobierno va a intentar participar y ocupar de otros foros y otros espacios para suprimir esta desventaja. Pero la verdad es que tengo muchas dudas si permitirá que Nicaragua participe de otros foros subregionales, enviando mensajes tan críticas de falta de respeto con las normas internacionales. Pero estos prejuicios para Nicaragua ya estaban dados antes, cuando denunció la carta y anunció retirarse de la OEA. No es el resultado necesariamente de la toma de las propiedades que ocurre en ese momento. Era algo que ya estaba dado y que apenas estábamos en contaje regresivo para completarse en poco tiempo. Y a ver qué viene enseguida. Porque la verdad es que cuando la democracia fue recuperada dentro del país, un nuevo gobierno podrá de nuevo firmar la carta y regresar a ese organismo regional y ayudar a empujarlo a tener más efectividad y contribución para todos los pueblos de la región. Sin embargo, pues como bien han indicado, el país aún debe cumplir sus compromisos con el organismo hasta a fines del año 2023. ¿Qué sucede en este caso? Todos los compromisos que Nicaragua asumió hasta el momento que denunció la carta tienen que concluirse. Y especialmente aquellos que tienen que ver con compromisos financieros, compromisos de ejecución de acuerdos que fueron firmados durante el periodo en que era partícipe del organismo. Y especialmente, sin haber dudas, de todas las peticiones muy cautelares que tramitan dentro de la Comisión Interamericana y que están en trámite y que fueron abiertas a trámite aún antes de la salida del país. Pero asimismo, en este tema, ya hay una visión consolidada de que, mismo con la denuncia, el sistema interamericano continúa con jurisdicción sobre el país porque, sin prejuicio de una eventual salida de la carta que instala la Comisión y de la propia Convención Americana, hay otros compromisos internacionales en el ámbito del sistema internacional y otras cartas que Nicaragua ha ratificado y que informan la competencia de la CDH en seguir acompañando los temas del país. Es lo que actualmente pasa en relación a la actuación de la CDH, por ejemplo, sobre Cuba. La Comisión todavía sigue, mismo que el país, desde 1900 y pico, tenga salida de la organización. Entonces, los temas seguirán siendo observados por la Comisión Interamericana. ¿La denuncia del ex embajador Arturo Macfield pudo repercutir en la salida anticipada de Ortega de la OEA? No tengo opinión sobre si la denuncia del ex embajador ha sido determinante para esta ocupación de la sede y todavía no entendí que eso necesariamente significa una salida anticipada. Entendí que era apenas una expulsión de los diplomáticos, una toma de las propiedades y un paso en ese camino progresivo de una salida que se anunció y que va a concluirse cuando alcanzar los dos años de la carta. Es una medida, obviamente, arbitraria, pero entiendo que, imagino que esta salida tenga, esta medida en este momento tenga mucho más que ver con mensajes que el gobierno quiere estar expresando a la comunidad internacional, de que es seria su decisión de efectivamente salir de la OEA cuando se cumplan los dos años de la ratificación de la carta. Si el gobierno intenta salir antes de estos dos años, podrá generar una justificación jurídica en el ámbito internacional de deslegitimación de este acto. Este acto de salida solo tiene efectividad jurídica después de dos años de la denuncia. Entonces se interpreta que la expulsión de los embajadores y la toma del edificio, ya la salida definitiva se trata de una actitud totalmente ilegal. Y no va a tener efectos para consolidar esta salida desde el punto de vista jurídico internacional. Ahora, se interpreta que es apenas un acto, una medida adicional en el marco de este conjunto de medidas arbitrarias que vienen siendo tomadas y que significa apenas una continuidad progresiva del acto inicial de la denuncia de la carta para una salida formal cuando se completan los dos años. Entonces, efectivamente, se trata mucho más de un envío de un mensaje para decir que no tienen ninguna intención de retroceder en relación a la decisión que han tomado cuando denunciaron a la carta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy amable. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El hombre más rico del mundo y fundador de Tesla, Elon Musk, es el nuevo propietario de Twitter. Este lunes, la empresa anunció que aceptó la oferta de compra de 44 mil millones de dólares y que dejará de cotizar en bolsa. El empresario estadounidense dijo en una nota que quiere hacer Twitter mejor que nunca al potenciar el producto con nuevas características, vencer a los bots de Span, autentificar a todos los humanos, entre otras mejoras. También prometió transformar la red social para convertirla en la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso. Gracias.